Pues muchas gracias, Bernardo, por recordarnos también la importancia que tiene esto, cómo se ha elaborado y cómo encaja en la estrategia del grupo. Y, Juan Antonio, muchísimas gracias por tu trabajo. Y gracias por el apoyo que hemos tenido siempre de la Junta de Gobierno. Y la Junta también de nosotros. Pues gracias, decanos. Vamos a proceder a firmar el convenio entre el Instituto Tecnológico Hotelero y el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación. Y antes de proceder a la firma, permitidme que os comente a grandes rasgos en qué consiste. Como os digo, conviene en las dos instituciones estrechar sus relaciones, aunar esfuerzos y establecer normas amplias de actuación que encaucen e incrementen dentro del marco preestablecido contactos y colaboraciones en sentido. Quizás, para concretar un poco más, deciros que el objeto del acuerdo es el establecimiento de un marco de actuación entre el ITH y el COIT. Y con énfasis especial en todo lo que es el soporte de actividades científico-tecnológicas. Especialmente, mejorar la competitividad de los establecimientos hoteleros mediante la innovación y el uso de las nuevas tecnologías. Y potenciar el papel del ingeniero de telecomunicación en la aplicación de las tecnologías de la información y las comunicaciones de los citados establecimientos. Por esbozaros, algunas modalidades de colaboración plantea el convenio, que por supuesto tiene mucho recorrido a desarrollar. Cooperación en programas de formación, participación en proyectos conjuntos, asesoramiento mutuo, facilitamiento mutuo del uso de instalaciones del colegio y del ITH. Y multitud de otras cuestiones que se puedan establecer de mutuo acuerdo entre las partes, estableciendo para ese seguimiento una comisión mixta de seguimiento. Dicho esto, procedemos a la firma del convenio. Muchas gracias. 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 ¿Puedo mirar a la cámara? ¿Una más? ¿Una más, por favor? ¿Una más estas? Más o menos estas. ¿Una más? ¿Una más? ¿Una más? Gracias, gracias. Perfecto.